Visita mi blog con toda la información de los supervivientes y asesinos de The Add by Daylight. También encontrarás las últimas novedades y actualizaciones del juego. Entra en el link de la descripción. ¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? ¡Quietito retransmitiendo The Add by Daylight! Chavales, vamos con un nuevo video para el canal de este gran jugazo. Y en el día de hoy vamos a estar jugando un par de partidillas. Una como Surbi, con el bueno de David King y otra como Asesino. Estamos ahora mismo en el Templo de la Purgación, ¿vale? Con esta skin súper chula. Pero mirad, pero mirad qué hombre ton. Por favor. ¿Es ese asesino? Sí, sí, es el tradicionero, joder. Lo vi y pensaba que era un superviviente. Pero eso no, es el tradicionero, ¿eh? Y ojito porque ya... Porque ya empieza esto... Ya empieza esto fuerte, ¿eh? Lo que está haciendo exactamente... Está dando vueltas sobre sí mismo, ¿no? Ahora no salto, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esa mierda que ensucia, ¿eh? Mancha el traje, ¿eh? Y vamos como un señor vestido, ¿eh? Cuidado que se me cerró la puta ventana. Voy a tener que tirar, me parece, ¿no? Lo voy a apurar, ¿eh, locos? Lo voy a apurar un poco más, ¿eh? Lo voy a apurar un poco, me desigual que me quede herido. Puta ventana. Ya se podía abrir de una puta vez, ¿no? Mi Dios. Me voy de ahí, locos, me voy de ahí. Ya abusé mucho de ese sitio. ¡Oh, qué mentira, Dios! ¡Qué mentira más grande! Y tenía el palet del otro lado, ¿eh? El pavo... Hostia, ¿eh? Que le es igual, ¿eh? Que le reparen 30 generadores, ¿eh? El pavo me tenía ganas y me tenía ganas. ¡Dios! Joder, vaya tres minutos casi de persecución, ¿eh? Ahí en la cabaña de chapas, locos, es que llega un momento que dije, nada, me voy ya de aquí, tíos. Ya, no quiero más. Pero que le quedan dos generadores al killer, tíos. Yo no sé, no sé qué pretende. Vale, me cogiste, my friend, bien. Bien por ti, pero a ver, la partida la tienes muy complicada ahora mismo. Bueno, a ver, depende, ¿eh? Depende porque esto ya sabéis que depende todo muchísimo. Con la misma... Con la misma aquí no me viene a bajar nadie. Coge a uno reparando. Ya veis que los compañeros, pues yo no sé qué están haciendo. Reparando dos. Quererán acabar la partida en menos de dos... En menos de cuatro minutos. A ver, que el killer está por aquí, ¿no? Medio campeando, ¿no? Medio zoneando. Campeando no, pero medio zoneando. Pero oye, pero venir, me ayuda. Desgraciados. No puede ser verdad, hombre. No se puede repetir lo mismo del otro día. Por Dios, decirme que no, hombre. Por favor. Decirme que no se repite lo mismo del otro día, hombre. Por favor. Necesito salir de estos rangos ya, tío. Necesito ir a un rango alto, joder. Estoy aquí en el gancho muriéndome. Hola. Hola. Viene el herido, tíos. Viene el herido. Es que no te lo pierdas. Viene el herido con el otro allí. Tiene que venir el puto herido, locos. Tiene que venir el puto herido. ¿Cómo se llaman los otros? Urgaming, no sé qué pollas. Cuidado, que viene el gilipollas ahí, ¿eh? Urgaming, no sé qué, y el otro más, ¿no? Que no se preocupen. Muy lejos. Que no se preocupen esos dos, ¿eh? Que como vayan al gancho, bueno, no me van a ver ni a 15 kilómetros a la redonda de ellos, ¿eh? Ya os lo digo yo. Sí me gustaría que me curase un idiota de esos, pero lo único, ¿eh? Mi madre, macho. Qué personal, ¿eh? Qué personal hay en este juego, ¿eh? A ver si me das aquí un botiquín. Si me deses un botiquín... Tuvo que venir el herido a bajarme. Hombre, por favor. Cago en la puta caja de herramientas. Espera, espera, loco. Espera a ver si puedo ir hasta allí, ¿eh? Espera un momento, que necesito un puto ese, ¿eh? Y así no me puedo meter, locos. Mierda, no hay aquí aún encima... Aún la hostia. No hay sótano, tíos. Me voy a morir. Me voy a morir. Vale, no queda un cuelgue. A ver si me curas, amigo. Bueno, sí, mejor quizás irse de aquí, ¿no? Yo no les voy a esta gente, ¿eh? No les voy, ¿eh? ¡Para, coño, cúrame! Deja de correr. El otro ya se escapó. El birdie ya se fue, ¿eh? Mirad qué partidaza para ese chaval, ¿eh? Llegó aquí, reparó sus generadores... Y si te he visto no me acuerdo, loco. Me diréis tú qué forma más divertida de jugar de Add by Daylight, macho. Loco, que no viene. Tranquilo. Tranquilo, joder. Dios bendito, macho. El único porque me vino a ayudar, ¿eh? El único, ¿eh? Pero al otro, vamos. Que se queda allí como me llamo yo, Adán, ¿eh? Vamos. Como me llamo Adán, que ahí no me arrimo. Bueno, ni con lejía. En la mano, ¿eh? Ni con desinfectante. Voy ahí, Mayfrián. Me jodas. Les aguantas la parte, les aguantas el asesino no sé cuánto tiempo y aún encima... Es que ni vienen. Ni vienen a ayudarte, tío. Pero por favor, que sinvergüenzas, joder. Y no me da una pena, ¿eh? Ni una. No, no. Lo que me da pena es que vaya ese buen amigo ahí y ahora morir. Deja que muera, hostia. Deja que muera. Cuidado, locos. Cuidado porque se la va a liar. Me voy a quedar cerca porque se la va a liar. La historia es la puerta de salida, ¿sabéis? Esa es la historia. No, se le va, ¿eh? Se le va, ¿eh? Joder, qué suerte, tío. Se le fue, se le fue. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué? ¿Qué? Esos son los puntos que me llevo, ¿sabéis? Gigi Well Play, locos. Gigi Well Play. Gigi Well Play. Buena partida. Tres minutos de chase con este asesino. Después, menos mal que me vino a ayudar el otro porque si no, me iba al lobby, ¿eh? Por los otros dos me iba, ¿eh? Por las dos fémings esas inútiles me iba, ¿eh? Bots, bots, bots. Locos. Son bots, joder. Y nos están invadiendo, Dios. Ha sido buena partida. Necesito, ya os digo, salir de este rangos e irme más para abajo porque en este rangos obviamente la gente, pues, no sabe jugar. Vale, no sabe jugar directamente lo que entra en una partida, repara y si me ve el asesino, madre mía, madre mía, madre mía. Dios mío, ¿eh? Dios mío, que no sé qué voy a hacer si me ve el asesino, ¿eh? Desinstalaré el juego. Igual sí. Bueno, venga, nos vemos ahora en la siguiente. Hasta ahora. Lugar de descanso de Azarov, desguace Autohaven, Ghosty Facey. Come on, baby, let's go. Vamos. Veamos a ver qué tal se comportan, ¿no? Allí ya vi uno. Mierda, mediano. Me viven de arriba, locos. Salieron todos a mi lado, loco. Increíble, ¿eh? Bueno, tú eres la elegida. Vale, ya vemos que este no sabe jugar mucho, por si no se hubiese quedado... Mirar para atrás, sabe mirar, ¿eh? Pues aquí va a tirar chungo, ¿vale? Se hubiese quedado en la casa de chapas, tío. Yo es que no sé dónde corre, sin sentido. Hasta me viene bien que forcejees, porque mira, iba por el lado malo y me has metido tú por el lado bueno. La dejamos a punto, ¿vale? Pero aquí lo ha bajado alguien, ¿eh? No sé quién fue. Curioso, ¿no? No sé quién coño la bajó, pero alguien la bajó. Sería esta. Esta sabe jugar, ¿eh? Nos olvidamos de ella por un ratito. Si no, me van a caer todos los generadores. Y no quiero yo eso. Venga, que es el de allí, ¿no? ¿No? Aquí hay marcas. Vale, una por aquí. Una pena, porque la tenía casi acechada. Y ahora pierde la acechación. La acechación. Por ese motivo, ¿no, locos? Por darle un hit. Nice. Rompemos esto. Cogemos contra la pared, porque no sé si llevan linternas. Ahí no hay nadie, ¿no? Vale, me imagino entonces que estarán en el del fondo, ¿no? En los del fondo. No me, no me, no me... Vale, no me, no me delató. Echamos. Hay que romper esta puerta de aquí, ya. Rompemos. Acechamos un poquito más. Vale, esa no la golpeamos, ¿eh? La tenemos a puntito, ¿vale? Vamos por esta buena amiga. No le da tiempo, ¿eh? Sí, tira. Vale, nice. Aquí quitas este espalda de aquí del centro, ya. Y ahora, mierda, le quité el acechamiento. Gilipollas, macho. Vale, perfecto. Uy, qué crudo lo tienes, chungo, ¿eh? Vale, nice. Pero dos generadores, ¿eh? O sea, me quedan tres. Seguimos. Seguimos. Vamos a esta zona de aquí. Ojo que lo vi por aquí, ¿eh? Lo marcamos. Es esta, ¿eh? No llego, Dios. Vale, nice. Se equivocó. Dos generadores, cuatro cuelgues. No va a estar fácil, ¿eh? Al Dwight aún ni lo vi. Vaya ninja. Vamos a ir al fondo, el del fondo está solo. Me interesaría quedarme casi que con este, ¿eh? Con este, con ese. Con este, con ese. Y con este de aquí, ¿eh? Sale aquí un ciervo. Vale, nice. ¿Vas a bajar igualmente? No. Ya ve lo de que no se le escucha cuando salte. Veo la otra por aquí. Tira. Vale. Me interesa tener toda esta zona limpia, ¿vale? Sale el Dwight también por el otro lado. Echamos a Dwight. Lo marcamos. No tienes palia aquí. Vale, perfecto. Bien jugado, bien ejecutado. Me desigual que me reparen aquel de allá, pero esto esté por aquí no, ¿eh? Revisamos generadores. Este está intacto. Echamos. Vale, perfecto. Y ese de ahí también intacto. Tienen que venir a bajarle. Justamente cuando me fui. No me quiero alejar mucho de esta zona, ¿eh? Vale, la dejamos a puntísimo, ¿eh? De un toque la reviento. No me voy para aquella zona. Es una tontería, es un error. Porque tengo estos tres generadores, como os decía, aquí juntitos. Y entonces yo creo que es una tontería irme para allí, locos. Lo que necesito es quitar este palet. Ojito aquí, ¿eh? Que no sé en qué momento vinieron aquí, ¿eh? Y te digo yo que no anda lejos, ¿eh? El que andaba reparando aquí, ¿eh? Esta es. Esta es la que andaba por ahí. Esta es la ratilla, ¿no? Sí, es, sí. Sí, es la ratilla, sí. No me interesa que se vaya hacia la izquierda. Por lo tanto, corto por aquí. Esquivamos a ese. Perfecto. Tienes un palet por aquí que me tengas que tirar. Me gustaría dejarlo herido o que me tire un palet. No me jodas que me repararon el de atrás. No, vale, el de atrás no fue. Vale, me tiró ese palet. Estupendísimo. Es lo que nos llevamos simplemente por perseguirlo un ratito. Y esto lo volvemos a llevar para allí. O sea, esto lo volvemos a llevar para allí. Llevamos al superviviente para aquí, para el ganchito de aquí. No está forcejeando, por lo tanto me lo lleva el gancho de más alejado. Somos listos, ¿vale? Ah, que ya moría. Ok. Veo a la tía ahí. Ok. Lleva sprint. Lleva lo de que cada vez que tal corre más rápido, locos. Tengo que ir por ella porque la marqué, eh. Es mía, es mía. Perfecto. Sabe jugar, pero le falta un poquito, eh. Si tiras un palet, no te vayas del palet. No para que me lo tiras. Campea mucho el palet y eso no acaba de ser conveniente, ¿no? Que te quedes aquí parado con el palet. ¿Sabes? Dame unas vueltas o algo más. Volvemos a la zona, a nuestra zona, eh. Golpeamos esto. No nos importa que bajen, ahora mismo son tres contra uno. Se sigue bajando. Eh, tenemos, digamos, un poquito el mango por la sartén. Entonces, va a ser una partida larga, yo creo. Estarán como locos buscando generadores. Pero ya os digo yo que no los hay. Desde aquí acechamos. Mira allí detrás del coche, ¿lo veis? Allí detrás del coche. ¿Qué pasa? Que si me voy... Echamos. Es tontería, tío. Se centrar en su juego. ¿Dónde está la que me reveló? Aquí, ¿no? Campeando palet, supongo, ¿no? Vale, perfecto. Hasta me vino bien el stun lock. La esquivamos así, izquierda, derecha. Ya la tenemos. En este caso no, porque no sé dónde está el Dwight. Y no me la quiero jugar. La cuelgo y me vuelvo a generadores. Queremos asegurar la partida, entonces... Hay que jugar con cabeza, locos. A esa le queda un cuelgue. Vamos otra vez para generadores. Porque os digo yo que la ratilla del Dwight... Por aquí andará, ¿eh? Efectivamente, aquí está. Aquí estaba dándole a más no poder, ¿no? Eh, amigo. Si es que yo os conozco como si os pariera, macho. Os conozco como si os pariera, Dios. Hay que tirar a este. Aquí ya no tienes palés, hombre. Aquí ya no tienes palés. Tus amigos te los tiraron todos. No sé qué lleva en la mano, ¿eh? Una llave, ¿eh? Lleva una llave en la mano, el desgraciado, ¿eh? Lleva una llave en la mano, ¿eh? ¿Pero qué le pasa aquí con las llaves, tío? Este hay que vigilarlo, eh, tíos. Hay que vigilar a este y a la llave. No me voy a alejar demasiado, ¿eh? No me voy a alejar demasiado porque vi que tiene llave, ¿eh? Está aquí metida, ¿no? Amiga, 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 ¿eh? No la cuelgo, ¿eh? Porque sé que este, la otra va a venir aquí a bajar a este. Para coger trampilla con él. Con la llavecita. Y no, 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 no. No quiero yo, no, no quiero yo eso. Ir a bajarlo. Lo veremos. No, no lo va a bajar, ¿eh? No la cuelgo, tíos, no la cuelgo. Porque la otra tiene localizada trampilla, seguro. No la cuelgo. Veamos primero dónde está la trampilla. Veamos primero si coge la llave. Creo que la cogió, ¿no? No. La cogió, ¿eh? Vino por la llave. Efectivamente, locos. Falta saber si sabe dónde está la puta trampilla. Si no sabe, estoy jodido. Hija de puta. Sabía dónde estaba, ¿eh? No me equivocaba, ¿eh? No me equivocaba yo con el detalle. Ojo que la otra se me levantó. Está aquí detrás. No me equivocaba yo, ¿eh? Bueno, me falta la mech. ¿Qué coño? ¿Qué coño haces, loco? ¿Qué coño haces? Que no te voy a dejar marchar, hombre. Me da rabia que se me haya ido el otro. Pero al final lo jugo bien, ¿eh? Porque yo pensaba que ella quizás quisiese irse con el Dwight. No, lo que quería era la llave para abrir la trampilla. Porque sabía dónde estaba la trampilla. Debí quedarme por la zona y esperar a que muriese el Dwight. Y entonces en ese momento, ¿sabéis? La hubiese cazado, ¿no? Pero bueno, tíos. No ha estado mal la partida, yo creo. Lo hemos jugado bien. Hemos ejercido buena presión. Y se nos ha ido uno por trampilla, con llave. ¿Qué le voy a hacer, tíos? Ante eso, poco puedes hacer. Pero me lo olía, ¿eh? Me lo olía. No estaba equivocado, ni mucho menos. Ha sido una buena partida, no obstante. Creo que casi llegamos a las dos pepitas, ¿vale? Estoy en rango 12. Pues porque de asesino no juego tampoco que sea demasiado. Y el que se nos escapó fue el Sense. Que bueno, no lo hizo mal el chaval, ¿eh? Las cosas como son. No lo hizo mal, fue inteligente. Pero bueno, ahí estuvo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, recordad dejar un buen licazo. Se agradece muchísimo. Y por aquí me despido de vosotros. Hola, todos los días. Este es el tema de suscribiros al canal. Activa la campanita. Darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana y en el siguiente. Bye, bye. Tito es un avioncito. A Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Y hasta por el mundo sin cesar.